La conexión entre Ruth y Noemí Dios será mi Dios. Una conexión de oro. La lectura de la palabra y mostrándola a esta Noemí en crisis, sin dinero, siendo bendecida y colocada en una posición de paz, de tranquilidad, de restauración. A veces nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, no sé, haciéndolo de la nada o enviando ángeles. Son personas las respuestas que suele Dios enviar, conexiones de oro.